Pues lo dicho, empezamos con la tercera sesión, voy a compartir la pantalla para que veáis el material de la sesión de hoy, que hoy vamos a empezar con lo que es propiamente la parte de formulación. Después de las dos sesiones que hemos dedicado, la primera al diseño, la segunda a ver cómo integrábamos, cómo analizábamos las bases de una convocatoria y que buscaba el financiador, ahora ya nos tocaría trabajar en lo que es la formulación del proyecto, empezar a volcar ese proyecto que tenemos diseñado en un formulario para un financiador concreto. La sesión de hoy tiene también cinco bloques, empezaremos viendo lo que tiene que ver un poco con las tareas, un feedback que es un poquito general sobre lo que habéis trabajado, daremos dos bloques a cuestiones generales sobre la formulación que se puede aplicar a cualquier campo y a cualquier financiador, veremos un pequeño bloque de lo que tiene que ver con la puesta a valor de la entidad y luego ya empezaremos con lo que es el bloque del proyecto, suele ser siempre la parte más gorda, la parte que lleva más trabajo de la formulación del formulario. Hoy veremos una parte, seguiremos la semana que viene y seguiremos también en la siguiente sesión y en la quinta sesión. Vamos a dedicar pues casi dos sesiones y media a lo que tiene que ver con la formulación del proyecto de lo que es el bloque más importante de los formularios habitualmente. Empezamos con el feedback sobre la sesión de, sobre la sesión de, perdón, sobre las tareas de la última sesión. En primer lugar, deciros que ha habido, de las, habéis respondido ocho entidades de las diez del itinerario y hay varias que habéis trabajado mucho, porque yo os digo por eso que digo que varias habéis trabajado en profundidad. Hay alguna entidad pues que ha hablado, vamos que haya hablado de identificar 16 prioridades que tenía el financiador en estas bases. Hay varias personas o varias entidades que cuando identifican las prioridades, hacen mención al número de veces que se repiten ciertas palabras. Hay otras que habéis comparado estas bases con los años anteriores o habéis comparado con la web, habéis analizado lo que dice el financiador en la web. Y os digo que en general habéis trabajado, yo creo que bastante, para meteros esto entre comunidades, esta formación, que es un poco a calzador entre lo que es vuestro día a día, reconozco que ha habido bastante trabajo y que me ha sorprendido el que os habéis tomado tan en serio y en primer lugar es agradeceros a todas. Algunas apreciaciones sobre las prioridades identificadas. Una advertencia en concreto con este financiador y es el tema de la web. La semana pasada en la sesión, yo una pista que daba que convenía tener en cuenta era que contaba el financiador en su web sobre que hay proyectos paralelos y prioritarios. En un caso tan peculiar como Fundación La Caixa, que tiene tantísimas líneas de financiación, tantísimos programas, hay que tener mucho cuidado porque la web nos puede despistar. Y tendríamos siempre que hacer esa análisis de la web ciniéndonos a la convocatoria en concreto a la que le vamos a presentar. Porque puede que veamos que tiene una convocatoria, pues que tiene, en vez de geográficas, tiene otras sectoriales de temas, por ejemplo, de desarrollo rural o de entorno rural, y a veces nos puede despistar. Podemos liarnos con otras convocatorias, otros programas que tiene Fundación La Caixa, porque tiene tantísimas líneas. Entonces, si vamos a ver la web, tendremos siempre que ceñirnos, que restringir esa búsqueda a la web a lo que es la convocatoria a la que le vamos a presentar. Por otra parte, había algunas entidades que hemos tratado en el primer bloque de la prioridad, y vais copiando y pegando textos de las propias bases. Ese ejercicio está bien, o sea, nos puede venir bien tener un mini resumen de las bases, porque incluso había alguna entidad que copiaba también no lo que eran prioridades, sino lo que eran requisitos de fechas, de temas de importes. Es una práctica que puede ser buena, el tener un resumen de las bases como documento de trabajo. Eso es correcto y hay gente que lo hace así, y es una buena práctica. Pero con esta tarea buscamos ir un paso más allá de copiar y pegar. Hay que hacer un esfuerzo por intuir, por escrutar, por ver qué busca el financiador, por intentar empatizar con todo esto que estamos leyendo, qué nos está queriendo decir. Y a veces, por eso también supone un cierto riesgo, decir, oye, pues creemos que el financiador, obviamente no somos el financiador, no estamos en su cabeza, y entonces podemos intuir que el financiador está buscando una prioridad y que esté buscando otra. Pero bueno, sí que conviene hacer un poco ese ejercicio de reflexión y de apuesta por lo que está buscando el financiador. Y en el caso de que incitemos muchas prioridades, para no volvernos locos, también tendremos que apuestar por algunas. Entonces, por ejemplo, una de las entidades que aquí la he resumido, pero que tiene, identifica 16 prioridades, claro, si tenemos sobre la mesa 16 prioridades, habrá algo de formular el proyecto y después de ajustarlo, puede que nos volvamos locos, porque no sepamos que al final del proyecto, si queremos que se ajuste a todas estas prioridades, nunca se va a ajustar. Y si queremos ir metiendo ganchos o cebos en nuestra formulación, vamos a ver unos locos con qué metemos y con qué no metemos. Pero como veis, esta misma entidad, en varias de las prioridades marca, en esas cuatro prioridades marca, se repite. Vale, pues el siguiente paso, no solamente alistar estas 16 prioridades, sino que sería hacer un análisis de, vale, oye, de todo esto que hemos identificado que es importante, qué creemos que es lo realmente más importante, qué creemos que es lo que realmente está buscando el financiador. Puede haber cosas que tengan menos peso y que consideremos que no son tan relevantes y que, bueno, pues si lo podemos cumplir bien, pero si no, no nos pasará nada, no nos vamos a preocupar, nos quedarnos lejos de lo que busca el financiador, pero puede haber otras que consideremos que son más prioritarias. Entonces, conviene que os centréis en aquellas cuatro o cinco prioridades que consideréis más relevantes para el financiador, en aquella que creéis que es muy importante para el financiador, pero que a vuestro proyecto le falta y entonces tenéis que ver cómo lo podéis cumplimentar o al revés, o en aquellas dos otras prioridades que tiene el financiador y que veáis claras y que vuestro proyecto consideréis que encaja a la perfección. Entonces, decir, oye, pues si tenemos aquí tres aspectos, tres puntos de acople, vamos a ver cómo esto lo destacamos en la formulación, a la hora de exponer el proyecto. Entonces, yo os digo, intentad hacer eso, si veis que os salen demasiadas, intentar hacer siempre esta apuesta por lo que veis más interesante. Lo mismo que es un ejercicio que a base de repetirlo, vas a enseñar y vas a entender mejor que busca generalmente los financiadores. ¿Qué prioridades habéis identificado la mayoría, o prácticamente todas? El primer bloque, el bloque que he llamado unanimidad. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, la palabra vulnerabilidad es obvio, o sea, es que se lee el preámbulo y poco más, y es que ves que la palabra vulnerabilidad se repite por activa y por pasiva, entonces, claramente es una obsesión que tiene el financiador, ¿no? Y esa obsesión os está diciendo, os está diciendo algo más, ¿no? O sea, cuando el financiador insiste tanto en esta palabra, en este caso, la expresión vulnerable, lo que te está diciendo, lo que te está trasladando, que no te lo ponga expresamente, y aquí es un poco el ejercicio que tienes que hacer, es, ¿qué me está queriendo decir? Es, quiero proyectos que sean realmente necesarios. Aquellos proyectos que no sean necesarios, no los voy a priorizar, no los voy a tener en cuenta, y luego veremos, en la sesión que viene, cuando un financiador percibe que el proyecto es o no es necesario, que indicios hay de que el proyecto es realmente necesario o no es. Habla mucho de la autonomía, también de la igualdad de oportunidades, desde el desarrollo de capacidades, del impacto del proyecto, de su capacidad de transformación, habla mucho, también podríamos vincular el impacto del proyecto con la igualdad de oportunidades, con el aspecto también de la inclusión, que también repite, que también repite en muchas ocasiones, y que también lo habéis trasladado. También habla mucho de lo que tiene que ver con el trabajo comunitario, con el trabajo en red, pero también específicamente el trabajo comunitario y de la comunidad, lo menciona tanto la palabra comunitario, comunitaria, bueno, la palabra comunidad se repite con mucha seriedad en las bases. En un segundo nivel, donde coincidís varios, pues tres, cuatro entidades, está el tema de los ODS, está el tema de la inclusión digital, que la inclusión digital no aparece en todas las bases, pero sí aparece en varios de los colectivos que se mencionan. Entonces, eso también lo habéis visto, lo mismo que el voluntariado, hay dos o tres entidades que destacáis, específicamente dentro de lo que, es el trabajo en red, las relaciones intersectoriales, o luego, por ejemplo, también algunas entidades, destacáis el enfoque preventivo. Aquí, en vuestro caso, yo creo que la principal, o sea, un aprendizaje que tienes que sacar con este tipo de ejercicios, es que unas bases como esta, donde tenéis un bloque específico para personas con discapacidad, que no leéis solamente ese bloque, que hagáis, obviamente, ese bloque lo tenéis que leer con más profundidad, con más detenimiento, igual en más de una ocasión, pero que leéis ese bloque en el contexto siempre de echar un vistazo y una lectura, como mínimo una lectura rápida, al resto de colectivos beneficiarios, para ver qué cosas se repiten, porque eso os va a dar pistas de que para financiadores esa parte es importante. Bueno, tener una imagen de contexto, no solamente de lo que es el colectivo vuestro, sino que es todo el contexto de las bases. Y luego hay personas o entidades que se fijan más en algunos aspectos concretos que otras no lo habéis destacado. Esto es normal. Es decir, cada uno tenemos nuestros mapas mentales, nuestros mantras, nuestras cosas, que siempre nos obsesionan un poco más y que siempre lo hemos de llevar a la mesa. Hay gente, hay alguna entidad, por ejemplo, que tiene que ver con la cofinanciación, con los porcentajes de gasto que se van a financiar y demás, lo destaca en varias ocasiones, mientras que el resto de entidades prácticamente habéis pasado por encima. Lo mismo, otra entidad insiste mucho en el tema de caracterización de la persona beneficiaria, algo que veremos luego en el que es muy importante en esta convocatoria, por lo que decíamos, por el tema de la vulnerabilidad, por ver cómo transmitir al financiador que nuestro proyecto se dirige a personas más o menos vulnerables. Y luego, por ejemplo, también hay alguien que destaca el tema de la soledad. También porque en este caso está muy vinculado con el proyecto que ellos se van a presentar. Entonces, es normal que nosotros veamos estas coincidencias, estas prioridades a la luz de nuestro proyecto y a la luz de nuestro mapa mental. ¿Qué otras cosas he visto? Y estas sí que son, entre comillas, de mi cosecha y que igual no habéis destacado tanto. En primer lugar, que no sé qué entidades os habéis descargado la guía de la convocatoria, no solamente las bases, sino la guía. La guía de la convocatoria, os recomiendo que la tengáis, no para esta convocatoria en concreto, sino como manual de formulación. La veremos más adelante, la veremos igual la semana que viene o la siguiente, vemos algún apartado en concreto de la guía, porque tiene, o sea, muy claramente lo que el financiador está buscando. Cómo el financiador quiere que redactéis. Con ejemplos de objetivos específicos, con ejemplos de actividades, con ejemplos de beneficiarios. Entonces, es muy importante que hagamos caso a lo que nos pide el financiador. Esto requiere un esfuerzo, porque si tenemos ya el proyecto formulado para otros financiadores y tenemos que adaptarlo, nos vamos a tener que dedicarle cierto tiempo, pero tenemos la ventaja de que el financiador nos está diciendo claramente lo que busca. Otro tema muy relevante en esta convocatoria, que sí que lo habéis mencionado en algunos casos, pero que creo que no le habéis dado la suficiente importancia, es el peso que tiene la valoración de la entidad, que solo supone el 12% del total de la nota. Es tremendamente bajo. Yo generalmente, cuando trabajo con clientes, la valoración de la entidad sobre el total de la valoración normalmente nunca baja del 25%, y aquí veis que baja al 12%. Esto supone dos cosas. Por un lado, que tenemos que trabajar muy bien la formulación del proyecto, porque si la semana pasada, cuando hablábamos de los atributos, había una entidad que decía, un atributo es que llevamos 60 años trabajando y decíamos que los atributos pierden valor y dependen de la convocatoria, en este caso veis que el atributo de 60 años trabajando no es un atributo para este financiador, porque la antigüedad o la trayectoria podrá pesar, me lo invento, un 10-20% como mucho de la valoración de la entidad, eso sobre un 12% es muy poco la nota final. Entonces, por un lado, como pesa poco el tema de la entidad, vamos a dedicarle poco tiempo o el tiempo proporcional a la hora de formular la parte de la entidad en el formulario del financiador y por otra parte nos dice que estamos compitiendo con cualquier entidad. Aquí os podría dar la típica sorpresa de que luego un día tomando una caña con un amigo o una compañera que trabaja con una entidad mucho más pequeña o mucho más reciente que la vuestra, pues nos ha dado la Fundación La Caixa no sé cuánto y que ellos le digan pues a nosotros nos ha dado también tanto y que digas pero cómo vosotros si tan pequeños nos ha dado tanto. Pues sí, porque el proyecto si es bueno puede aspirar a esos importes de financiación y luego analizando los criterios de valoración hay un criterio que es muy sorprendente que es el último criterio y el último bloque que le da un 5% y que dice que se valorará que la formulación sea directa, clara y completa con información que facilite su comprensión y demuestre la coherencia general. Aquí lo que está diciendo el financiador cuando te pone esto y además lo pone al final es estoy hasta el gorgo de leerme formulaciones que son un copia y pega y que no detallan nada. Por favor, no quiero paja quiero detalle y concreción y lo estoy diciendo clarísimo si luego veis a la guía. En la guía de la convocatoria se repite 19 veces la palabra clara o claramente y 15 la palabra concreta. entonces lo he ido diciendo en días anteriores y lo veremos más adelante o sea los evaluadores estamos aburridos de cosas que se van a intercambiar entre los proyectos queremos el proyecto al detalle y aquí lo está diciendo meridianamente y la palabra claramente cuando utiliza la palabra clara se refiere la guía siempre a la formulación clara y cuando utiliza la expresión claramente generalmente se está refiriendo a la coherencia del proyecto a que se relacionen claramente por ejemplo la necesidad con el perfil del beneficiario a que se relacionen claramente en los objetivos específicos con el objetivo general y los todos esperados con los objetivos específicos a que sea un proyecto consistente ¿vale? ya os digo que esto volveremos y la guía de esta formulación es una guía que merece la pena leerla porque sirve para esta convocatoria para cualquier otra porque está claramente expuesta desde el prisma de lo que busca el financiador bueno sobre el ajuste del proyecto a las a las prioridades del financiador algunas precauciones y algunas recomendaciones varias de las entidades cuando planteáis en la tabla qué hacer para ajustarme a las prioridades del financiador apostaréis por incluir actividades ante esta prioridad que no la tengo contemplada pues incluye una actividad de trabajo comunitario incluye una actividad incluso una actividad vinculada con los ODS cuidado porque si empezamos a incorporar muchas 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 actividades al final el proyecto se nos puede volver inconsistente iríamos en contra de esa prioridad que yo os acabo de comentar de que hay un vínculo claro entre los elementos del proyecto entonces puede que tengamos que hacer el ajuste e incorporar una actividad o una tarea convertida en actividad pero es que es algo que te hemos previsto hacer y lo que hacemos es darle más entidad para trasladárselo al financiador y que lo vea pero no solamente la forma de ajustarnos es hacer más actividades puede ser lo que os digo pasar de una tarea darle cuerpo de actividad más detalle en las actividades evidenciar los ordenes anteriores perfilar mejor las personas beneficiarias o los subgrupos que haya detallar la metodología o sea tenemos más formas para adaptar la formulación que hacer más actividades cuando identificamos prioridades del financiador en este caso se refieren al proyecto porque como veíamos de lo que es de la materia de valoración el 12% es la entidad y el 88% es el proyecto no podemos considerar que las cumplimos porque la cumple nuestra entidad tiene que cumplir el proyecto entonces hay varias en varios tenemos estos ajustes en la tabla prioridad por ejemplo inclusión la cumplo si motivo está en la misión de nuestra entidad otro ejemplo que me viene a la cabeza prioridad colectivo vulnerable la cumplo si nuestra entidad trabaja con personas con autismo eso no es cumplir la prioridad del financiador porque no sé si sabéis cómo trabajamos los evaluadores generalmente los evaluadores siempre se trabaja con una plantilla en paralelo que es una plantilla de notas donde hay los criterios que vosotros se publican en las bases hay una guía del evaluador donde esos criterios están pormenorizados y están detallados y se va poniendo nota a cada criterio en concreto y siempre suele haber bloques entonces el bloque de la entidad tiene una serie de criterios y una serie de información asociada entonces yo como evaluador reviso transparencia tendré un criterio que será si tiene el certificado de lealtad o si tiene tal otro o si en la página web pone no sé qué o si no se han aportado y eso se va puntuando pero cuando yo estoy en el bloque del proyecto si tengo un criterio que es vulnerabilidad del colectivo beneficiario ese criterio tendrá a su vez unas pautas que será las personas del proyecto las personas del proyecto tienen un factor de exclusión tienen varios factores de exclusión o si el financiador ha priorizado si dentro de ese colectivo hay personas mayores o tal se va puntuando pero se puntúa específicamente del proyecto el bloque de la entidad ya la información de la entidad no tiene que ver con el bloque del proyecto entonces tenemos que analizar siempre que ese criterio que se refiere al proyecto si lo cumplimos o no con el propio proyecto que vamos a presentar eso es algo que es muy importante que tengáis siempre en cuenta que los criterios van siempre segregados por entidad o por proyecto y dentro del proyecto por diferentes bloques metodología impacto cronograma objetivos y dentro de cada y dentro de cada criterio se tienen en cuenta unos aspectos concretos del proyecto que están reflejados en el formulario en unos campos concretos por eso es muy importante cuando el financiador tiene diferentes campos siempre completar cada campo con la información que nos piden no copiar y pegar y poner siempre lo mismo en todos los sitios porque eso al final hace que el evaluador como va a ser campo concreto y no está la información que está buscando te casca en cero ¿vale? luego al final volvemos un poco sobre esto porque creo que es importante que hagáis ese esfuerzo de poneros en la cabeza del evaluador y luego lo mismo vinculado con esto tenemos que ser realistas y en cierta medida autocríticos con el alcance de nuestro proyecto y eso también lo hablamos en la primera sesión teniendo en cuenta lo que es su horizonte temporal en estos nueve meses o en estos siete meses o en este año y medio cuánto de inclusivo es mi proyecto cuánto de comunitario cuánto de transformador porque lo mismo en algunas de las entidades en algunas entidades en la tabla decíais tejido comunitario ¿lo cumplo? sí y hago así porque mi proyecto es inclusivo tenemos que ser realistas de cuánto de inclusivo y cómo se lo podemos trasladar al financiador oye si es inclusivo hay alguna entidad que lo decía sí porque hay X actividades con la comunidad eso es diferente y esa concreción y decir que tendremos previsto una actividad mensual con tal asociación o una actividad mensual coincidiendo con otras actividades populares del barrio eso hay que aterrizarlo hay que concretarlo no vale decir proyecto comunitario que colaboraremos con otras entidades y fomentaremos el trabajo en red o proyecto comunitario que utilizaremos los recursos comunitarios de educación y de socios y de sanitarios sin especificar y sin detallarlo eso va a quedar pues dentro de ese criterio si hay del 1 al 10 pues te vas a quedar con un 3 si yo pongo una actividad mensual y enuncio con la asociación de vecinos tal con la falla o con el no sé cuántos voy a llegar al 8 al 10 ¿vale? Algunos ajustes que sí que he visto que estaban mejor orientados el tema de la combinación de vulnerabilidades ¿no? oye pues decían yo mi proyecto se dirige a personas con discapacidad intelectual algunas también tienen problemas de salud mental y algunas también son personas mayores son personas que pueden tener rasgos de vejez eso sí que está bien aterrizado porque si somos capaces en el perfil de los beneficiarios de aterrizar estas tres características y de segmentar y de trasladar qué dificultades qué vulnerabilidades tienen estas personas vamos a tener un primer bloque del proyecto que va a estar bien valorado en el ajuste de actividades hay también una entidad que plantea podríamos incluir actividades intergeneracionales o bien podríamos incluir actividades de inclusión digital esta es un poco la reflexión que tenéis que hacer no meto de todo y el proyecto ya se me desmadre ya no sé cómo controlarlo si le decían a ver podría ajustar el proyecto sí ¿qué podría hacer? pues yo creo que podría meter esto o esto de las dos en primer lugar ¿qué nos es más fácil? esto que encaja mejor con el proyecto esto ¿qué tenemos mejores cebos para poderlo argumentar diferenciar y podemos esto me decanto una de las dos con lo que decía que no es el precocio de meter y meternos actividades hay también alguien que enfatiza la necesidad del colectivo beneficiario con las secuelas de la crisis de la COVID-19 que también veis algo que está presente en las menciones a las crisis habla de la crisis económica habla de la crisis de la COVID-19 también eso está bien vinculado el que el que hagáis esa conexión con lo que busca el financiador y lo mismo que os decía antes hay gente hay entidades que detallan en la parte del tejido comunitario no van a evidenciarlo que si se cumple lo pone con detalle esto también estaría bien planteado mira os traigo este ejemplo que no es vuestro pero es que lo vi la semana pasada y me pareció tan adecuado pero lo quiero compartir muy brevemente es un proyecto súper sencillo de una entidad de Barcelona que trabaja con niños y jóvenes en riesgo de exclusión pues típico que hace refuerzo educativo colonias de verano casals y entonces el proyecto realmente lo que buscan es fondos para cubrir una parte del patio que tienen en la entidad y por otra parte poder instalar aire acondicionado ni siquiera hablan de sistemas de climatización aire acondicionado ventiladores en diferentes salas del centro de cara a las colonias de verano pues ese proyecto que ya veis que es muy sencillo y que en este caso con la financiación con la convocatoria en la que estoy trabajando pues no encaja al 100% pero tampoco es una cosa que chirríe pero la entidad sabe que es un proyecto que no es muy ilusionante para el financiador porque al final estás hablando de comprar un toldo y comprar en esa parte de aire acondicionado lo intentan poner en valor ¿cómo lo transforman? en primer lugar en el título o sea el típico título que a veces sería equipamiento de instalación o mejora de la o mejora de la temperatura o mejora de las condiciones bioclimáticas bueno pues aquí ellos lo que han notado es por llamarle refuerzos climáticos sabéis que es una expresión que está me doy cuenta que hay una tilda que está muy apuesta sabéis que es una una expresión que se utiliza mucho con todos los temas de las olas de calor bueno pues ellos ya lo primero que hacen es utilizar la expresión que es una expresión que a priori te va a llamar la atención y que es menos aburrida por decirlo de alguna manera que el típico de equipamiento instalación que puede ser otros títulos habituales además de locaciones incluyen tres actividades con los jóvenes beneficiarios de codiseño del proyecto de manera que sean los propios jóvenes con los profesionales de la entidad quienes vean qué zonas del patio conviene conviene cubrir y cómo y también qué salas de las del centro de la entidad son las que es preferible dotar de aire acondicionado y lo completan con charlas de una entidad especializada en temas de cambio climático de una entidad medioambientalista que va a dar charlas en las coñas de verano para estos jóvenes sobre el tema de cambio climático al final obviamente el presupuesto sigue destinándose íntegramente para la compra de los otros pero de esta manera hacen que un proyecto que va a ser como más simple y por decirlo de alguna manera más aburrido le dan cierto toque de pues eso de innovación de modernidad de participación de los beneficiarios bueno pues van rascando puntos pues en este caso incorporan otra entidad con la cual sumarán algo en la parte de trabajo en red o la parte de otros agentes tienen el tema del codiseño con los beneficiarios pues rascarán algo en la parte de opinión y participación de las personas beneficiarios en el diseño del proyecto bueno pues han ido rascando puntos para mejorar un proyecto que a priori lo he dicho no es un proyecto super innovador ni super atractivo voy a veros un momento las caras si no os he dejado a todas ya aburridísimas dudas comentarios como veis este primer repaso de las de las bases ¿alguna cosa que se ha sorprendido? ¿todo claro? ¿habíais hecho antes este ejercicio de ver las bases con papel y boli apuntando? ¿alguien que se anime a responder? si antes habíais hecho este ejercicio de revisar las bases y analizarlas con ese detalle no yo realmente no la verdad llevo muy poco también realizando proyectos pero hostia me está yendo super bien esta formación porque realmente es mucho es muy amplio claro no es solo hacer tu proyecto y ya está y evocar copiar pegar ¿no? sino que adaptarte mucho a lo que te están pidiendo vale ya os digo esto es un tema que es un ejercicio que se entrena que dice que esto vas cogiendo el ritmo y vas y vas adquiriendo esas capacidades y esto luego es algo que en el metro un día te coges aunque no sea muy lógico te imprimes unas bases o no en el móvil y en un modo hay unos puntos que no te hace falta que tengas que estar ahí aislada del mundo mundial como si estuvieses haciendo el gran ejercicio cuando lo ves entrenando el ojo enseguida se acostumbra y vais viendo que es lo que os va a interesar entonces esto sí que conviene que lo hagáis al principio con cierta frecuencia porque os digo que eso es una capacidad que luego ya se queda y vais a poder ver las bases luego con mucha agilidad y vais a poder enseguida ver qué es lo que está buscando el financiador bueno si no os ha aburrido seguimos vamos a entrar ya en una serie de cuestiones bastante prácticas de consejos de cómo poder formular para cualquier financiador ¿vale? consejos generales lo primero que esto entiendo que muchas veces lo hacéis el calendario qué día es la fecha límite internamente cuándo hay que tener el presupuesto cuándo no está en la parte formal si tiene que firmar o no tiene que firmar a alguien la presidenta y tal y que esto se ha compartido porque a veces aquí surgen los problemas de ah no es que el presupuesto pensaba que bastaba tenerlo para tal día es que entonces no es que el presupuesto también entonces es importante sobre todo cuando hay que coordinar equipos de administración y equipos técnicos oye cuándo van a estar cerradas las actividades para que se puedan presupuestar este tipo de cosas conviene que lo tengáis todas claro todas claro lo mismo cuanto antes echando un vistazo al formulario porque nos podemos encontrar con sorpresas de que haya campos y pues este campo que me está preguntando por la teoría de cambio no lo suelo tener preparar la formulación que contesto ahora entonces cuanto antes podamos ver el formulario perfecto a veces cuando trabajamos en plataformas online a veces no se puede no se puede llegar hasta el final del proyecto hay que ir por bloques un consejo que más que consejo no es un truco y la gente suele hacerlo lo que es completas cada campo con una palabra o con una letra vas avanzando y luego retrocedes es una práctica muy extendida pero no os podéis imaginar la de cantidades de formularios que luego se reciben donde no se han tocado la parte inicial entonces es típico premios lo dejo en blanco luego lo completo ay espérate que no que no puedo dejarlo en blanco pongo una letra esto es que esto es de ayer una U entonces ahora hemos recibido un formulario donde todo el bloque primero el bloque de la entidad premios trabajo en red con entidades creo que también había otra campo que era temas de sostenibilidad de la entidad y demás todos los campos de la entidad todos con una U y el cambio del proyecto completo pues os podéis imaginar que esta entidad el bloque de la entidad vamos a sacar entre cero y nada entonces mucho cuidado si hacéis eso mucho cuidado luego con con no con no revisarlo porque es un truco para ver todo el formulario pero luego hay que ser consciente de recordar recordar muy bien que hemos dejado en blanco yo aunque ya os digo que no es muy ecológico pero yo sí soy partidario en estos o sea cuando trabajamos con una formulación si es una sola si es una sola persona papel con colores de lo que está hecho lo que está pendiente tal y si son varias personas trabajar con una herramienta colaborativa la que queráis pero donde esté claro oye y donde se ponga una advertencia hemos dejado sin completar estos campos y que eso se quede ahí para que alguien lo vea más allá de que luego veremos siempre del tema de que alguien revise la formulación completa lo mismo si son plataformas online acceder cuanto antes si se puede copiar o no se puede copiar y pegar si hay limitaciones de caracteres si se guarda la plataforma no guarda todo esto probar cuanto antes leer la idea de la convocatoria y si hay una buena forma de contacto con el electrónico más tenerla clara y tenerla marcada oye si queremos preguntar como preguntamos y luego muy importante y esto sí que es una recomendación para todas las entidades que tengáis coordinado entre el equipo de proyectos y el equipo de administración un repositorio donde está toda la documentación de la entidad últimos estatutos cuentas anuales memoria de actividades certificados de calidad certificaciones de premios de pertenencia a redes de códigos de buen gobierno planes de igualdad lo que queráis pero que esté todo en el mismo sitio que lo tengáis ordenado o sea que no cuesta nada si nosotros tenemos las cuentas anuales auditadas pero tenemos dos PDFs el del informe del auditor y las cuentas anuales integradlo en un solo PDF si tenemos los estatutos modificados si tenemos los estatutos originales y una modificación de estatutos integradlo en un PDF y ya si ponéis un índice pues ya capitales generales ese tipo de cosas os va a evitar por una parte el que tengáis subsanaciones y por otra parte el que cada uno presente lo que le dé la gana y uno presenta depende de qué convocatorias presentamos en las cuentas anuales pero no presentamos el informe del auditor y estamos posiblemente perdiendo una pequeña puntuación o presentamos una modificación de estatutos en los estatutos originales todo eso el tenerlo ordenado y si hay que gastarse 30 euros porque hay que escanearlo y en una fotocopiadora hay que nos lo escanemos que no tenemos herramienta o máquina es dinero que está invertido que no está gastado entonces eso el tenerlo ordenado y tener incluso una fecha oye pues todos los 30 de junio con las nuevas cuentas anuales actualizamos el repositorio y el certificado de calidad que ha caducado lo cambiamos incorporamos el premio nuevo que nos han dado o incorporamos los datos de socios voluntarios colaboradores socios económicos eso ya os digo que eso es fundamental perdón que me he ido hasta el final perdón que me he ido me he ido me he ido aquí estábamos esto es antes de empezar a formular ahora empezar a formular las cuatro C's que esto vamos prácticamente cuando leí la guía de la fundación la queixa dije madre mía parece que vamos sincronizados la fundación tiene que ser clara es un documento que es para otro la fundación no es para vosotras el diseño que hablábamos el otro día el diseño es interno de la entidad pero la formulación es un documento que nosotros emitimos por un financiador por lo tanto tiene que poder entenderlo y luego entraremos en más detalle con esto tiene que ser concreta generales generalidades divagaciones copiar y pegar o sea es que a veces que cuando esto es muy clásico campo de método de evaluación del proyecto y te pegan una definición de lo que es la evaluación y dices vale si es que ya sé lo que es si ya sé lo que es la evaluación y vos te pregunto por la evaluación o el copiar y pegar de evaluación post, durante y después con tal tal no, no, si no quiero que me des o sea yo quiero que me digas cómo vas a evaluar tú este proyecto no que me cuentes de qué es la evaluación completa lo decía antes cada campo distinto requiere información distinta hay una obsesión a veces por desde el primer momento creo que lo veíamos la semana anterior y lo veremos la semana siguiente ya desde la identificación de la necesidad identifico la necesidad doy la solución y digo lo que voy a hacer y entonces claro cuando luego me preguntan por el objetivo vuelvo a contar lo mismo y cuando me preguntan por el proyecto vuelvo a contar lo mismo hay que trabajárselo y luego consistente ¿no? tiene que haber concordancia actividades esas actividades soy capaz de organizarlas y de ejecutarlas en el plazo previsto y con el presupuesto solicitado esas actividades van a ser capaces de generar ciertos resultados esos resultados van a ser capaces de ayudarnos a alcanzar objetivos específicos esos objetivos específicos van a ser capaces de alcanzar y de contribuir al objetivo general lo que decíamos veíamos esto las semanas pasadas ¿no? de abajo arriba de arriba abajo el proyecto es consistente a la hora de formular esto es otra de las o sea un poco de los los lemas comerciales de esta formación sería como veíamos otros días ¿no? la planificación no perdón la formulación la formulación central de la persona las cuatro C's y lo que tienes aquí dato y relato tiene que haber un relato o sea no es una novela pero ayudar a que la persona que nos está leyendo nos entienda es importante entonces el meter ciertos cebos o ciertas pues eso historias ejemplos de éxito indicadores logros testimonios si hay un vídeo pues un vídeo lo veremos también a la semana que viene los flujos ¿no? que tiene que llevar que tiene que llevar la persona beneficiaria si es capaz de pintarlo de plasmarlo ayuda mucho un arquetipo cualquier cosa que ayude al evaluador a entender el proyecto tenemos que utilizarlo y luego los datos no solamente un relato sino que tiene que haber datos que demuestren el impacto entonces tenemos que combinar estos dos elementos que son básicos y antes de presentar la formulación hay que revisar básicamente hay que revisar tres cuestiones por una parte los atributos o sea realmente estamos transmitiéndole al financiador lo bueno que es nuestro proyecto nos hemos dejado algo en el tintero que sería imperdonable esos cebos son fáciles de leer es decir esto no lo hemos guardado en un anexo sino que está en los principales campos eso es importante que el proyecto nuestro que será lo bueno o malo que sea pero siempre en la formulación tenemos que ser capaces de transmitir la mejor imagen de este proyecto mucho cuidado con los errores sobre todo con los errores que se detectan fácil porque el error hace que el evaluador empiece a desconfiar del proyecto ¿dónde suele haber errores no habituales? en los números son los que más fácil se ven típico perfil del beneficiario de 15 a 21 años en otro campo se habla de jóvenes de 17 a 23 ya empiezas a dudar de qué edad de qué edad son los beneficiarios lo mismo números de beneficiarios otro error muy habitual proyecto que tiene 18 beneficiarios directos vale vas a las actividades y tienes una actividad en la que participan 22 personas que en teoría son 22 beneficiarios directos otro todo este tipo de cosas lo mismo pasa con las fechas o con los presupuestos los presupuestos son muy habitual porque como estés jugando o cuánto pido o cuánto cuesta y como a veces eso me lo piden en 7 campos diferentes lo he cambiado en 5 campos pero en 2 no y entonces por eso siempre la última la última recomendación que alguien que a poder ser no sea quien ha quien ha formulado el proyecto lo lea porque como lo va a leer de nuevas va a detectar cosas que no se entienden y esos errores y al final eso va a ayudar mucho a que el evaluador no pase por eso mismo ¿no? Ya oye ¿sabéis visto que estos consejos tienen que ver con el antes con la palabra de formular con la formulación y con el final de la formulación entrando en cuestiones concretas de cómo formular es muy importante y esto insisto mucho en utilizar un lenguaje claro y sin artificios y esto que yo lo aplico en la formulación este pantallazo ya veis que es del periódico Expansión un periódico económico y entonces esto lo que viene a decir es que cuando las empresas las grandes empresas presentan resultados lo que se dice es que cada vez que se utiliza cuanto más complicado es el lenguaje ¿cuándo se han ido? cuanto más complicado es el lenguaje que utiliza la empresa ¿han ido las compañeras? ¿y cuándo? ¿perdón? ¿deceso algo? vale o sea esta noticia lo que habéis es que han hecho un estudio donde se demuestra que cuanto más rebuscado más palabrería tienen el mensaje de las empresas generalmente eso presagia una caída de acciones porque estás contando por contar no estás contando realmente lo que está pasando y eso la gente lo percibe y se penaliza pues esto pasa en buenos proyectos cuanto más palabrería con perdón cuanto más paja usáis peor es la valoración del proyecto la concreción se valora y aquí os digo un ejemplo de estos textos la parte que está en negrita este es un proyecto clásico de empleo con apoyo y esto es uno de las el entrenamiento en el puesto de trabajo se va a iniciar cuando el usuario se incorpora plenamente a la realización de sus funciones laborales en un puesto de trabajo pues eso aunque digáis se inicia cuando se incorpora su puesto de trabajo estoy diciendo lo mismo lo entiendo la primera habéis tardado menos en escribirlo y todos hemos sido más felices y más eficaces entonces guerra en la palabrería mucho cuidado con la cortografía y con la sintaxis y también mucha importancia con el orden el orden es fundamental porque el orden ayuda a que el a que el evaluador entienda el proyecto entonces por ejemplo en las fechas Diego ¿qué pasa con la extensión máxima? la extensión máxima es claro hoy os voy a poner el ejercicio para la semana que viene tiene un mínimo de palabras tiene un máximo de palabras mínimo normalmente no suele haber suele haber un máximo y esto es porque los evaluadores estamos comprando hasta el moño de leer palabra que no dice nada y lo que queremos es que vayáis a la esencia del proyecto entonces la forma la forma de responder a la extensión máxima es que si yo tengo un diseño bien hecho con la ficha básica que nosotros os decíamos o con cualquier otra herramienta que tengáis de diseño básico del proyecto el diseño tiene que ser siempre breve entonces yo tengo el diseño tengo el corazón de lo que tengo que contar empiezo por eso describo la esencia del proyecto y a partir de ahí si veo que me queda espacio la voy adornando cumplimentando y detallando pero la esencia es lo primero y esto me hace me viene esta pregunta en este momento porque tiene mucho que ver con el orden entonces por ejemplo si yo tengo un campo y está limitado la esencia sería que este campo el primer párrafo resuma toda la información que voy a poner en ese bloque de manera que ese párrafo me esté dando toda la información más relevante de ese bloque de ese campo del formulario y a partir de ahí vaya poniendo párrafos detallando cada uno de los puntos del primer párrafo pero que en la primera lectura que haga el evaluador ya entienda si estamos hablando de la teoría de cambio del proyecto que en el primer párrafo lo específico es la teoría de cambio no entro en detalle y a partir de ahí voy entrando en detalle en los elementos más importantes de la teoría de cambio si tengo 500 caracteres y dedico 250 al párrafo inicial ahí lo cuento todo en el primer párrafo sin entrar en detalle y posiblemente me queda solamente otro párrafo para detallar lo más importante de mi teoría de cambio ¿cuál es este aspecto? pues solamente voy a la esencia lo importante por eso el orden es fundamental el orden en lo más relevante el orden en las fechas lo mismo si yo tengo un proyecto donde hay un itinerario sobre todo en proyectos que tienes un itinerario claro es muy importante que las tres actividades vayan ordenadas porque eso porque el evaluador lo va a entender muy fácil si tenéis un proyecto que trabaja con diferentes subcolectivos y no se pueden ordenar cronológicamente porque va a haber bloques independientes de actividades por cada subcolectivo ordenarlo en tres bloques por ejemplo de más antiguo a más reciente de más antiguo a más reciente de más antiguo a más reciente pero los tres bloques van diferenciados y si se me permite la ramita me permite diferenciarlo lo diferencio por ejemplo la argumentación la argumentación por lo que los decentes del relato es muy importante el orden por ejemplo que esto lo veremos la semana que viene con más detalle la justificación de la necesidad en la justificación de la necesidad yo tengo que ir o de lo más concreto a lo más general o de lo más general a lo más concreto pero no puedo dar vueltas entonces si mi justificación de mi necesidad y enlazo con la pregunta del chat si yo tengo el texto limitado y son pocos caracteres argumentación de la necesidad lo primero voy a entrar a cuchillo en la necesidad de mi colectivo y toda la información que tenga sobre mi colectivo beneficiar es lo primero que voy a poner son personas que no tienen acceso al empleo son personas que no tienen acceso a personas que viven en soledad y que no tienen acceso a relaciones fuera de la familia de los profesionales y pongo los datos concretos de mis 30 beneficiarios hay 7 que nunca se relacionan con tal entonces voy de lo más concreto a lo más general y luego podré decir que hay un estudio de primera inclusión sobre las personas mayores o sobre las personas con discapacidad que dice que no sé qué y luego podré decir que hay un estudio de Fundación 11 que dice que tal y luego hay un informe del CIS y luego podré hablar de la convención de los derechos de la discapacidad pero veis que hay un orden de lo más concreto a lo más general y si tengo limitación de caracteres esa sería la lógica si no tengo limitación de caracteres puedo optar por este mismo orden o puedo optar por otro orden y es decir bueno voy a empezar a hablar de lo general de la convención de los derechos con discapacidad luego hablo de la constitución española o de la Unión Europea luego de la ley de la discapacidad de la discapacidad luego del plan de plena inclusión de tal y luego de mis beneficiarios en concreto y evidencio en concreto todo lo que antes he hablado macro cualquiera de las dos son buenas yo personalmente prefiero la primera pero cualquiera de las dos son lógicas para quien la está leyendo lo que no puede ser es que empecéis habléis de la constitución y de un informe del CIS luego os saltáis a la convención de las personas con discapacidad luego bajáis a mis beneficiarios a su perfil y luego volvéis a los ODS porque eso quien lo lee le estáis volviendo loco y no tiene ningún orden no tiene relato cuando hablo de relato no digo que seáis novelistas digo que lo mismo que cuando hacéis un informe interno hay un orden y una estructura de que quiero contar y por qué dónde acabo pues en esto lo mismo entonces ese orden es muy importante cosas concretas de detalle cuidado con las averiaturas si la averiatura es muy común no hay que explicarla pero si no es muy común siempre explicarla no abusar de las mayúsculas o sea un formulario online lleno de mayúsculas es ilegible y le pone mala leche al evaluador entonces lo mismo con los decimales si no podéis vamos para mí no aportan nada entonces podéis quitar a veces luego si copiáis y pegáis porque obviamente lo hacemos todos y porque hay que aprovechar lo que se tiene y el formulario es un formulario en un Word por ejemplo que al copiar y pegar me va a respetar el formato de lo que estoy copiando y pegando o bien unifiquéis el formato o bien pasarlo primero por un blog de notas porque da una impresión pénica cuando yo recibo un Word de un proyecto que tiene siete tipos diferentes de letra diferentes tamaños diferentes tabulaciones pero obviamente veo que la he escopido y pegado y veo que nadie lo ha releído después porque es informable para releírlo pues esto conviene que por eso si alguien lo ha releído dirá pero esto este que el género es dale formato pues eso también es importante y cuidado con las palabras de moda por ejemplo este ejemplo estos ejemplos son todos reales pues eso el desenvolvimiento de las competencias pues esto lo que os decía es paja no aterriza y bueno encima esto es una perugullada de nivel máximo y lo mismo cuidado con la ortografía o sea aquí no hay puntos no hay saltos de línea hay cantidad de faltas de ortografía y lo peor de todo no es que hay faltas de ortografía es que el programa te indica las faltas de ortografía y no las has corregido entonces esto transmite una dejadez que obviamente el evaluador vamos te lo va a tener o sea el evaluador es aunque deba ser objetivo es muy subjetivo en el fondo y esto lo va a tener en cuenta vamos y te lo va a penalizar aunque no sea conscientemente vamos a hablar de la entidad de cómo transmitir en las formulaciones lo que tiene que ver los campos vinculados con la entidad en primer lugar dedicarle tiempo proporcional al peso que tenga la valoración final como habéis visto en el caso de Fundación La Caixa suele tener un 12% pues tampoco ya voy a verme loco con la entidad es verdad que yo recuerdo que me lo he mirado porque tenía recuerdo con un cliente que trabajamos para una convocatoria para la Fundación La Caixa hace años que es verdad que se podía llegar a pedir hasta 2 millones de euros que en aquel caso en la entidad valía un 70% entonces claro dependiendo cuánto pese la entidad le dedicaría más o menos tiempo aquí sí que se puede aprovechar mucho lo que tengamos trabajado con otras convocatorias y posiblemente se lo dice suficiente con copiar-pegar actualizar cuatro datos ver si ha habido algún avance en gestión de calidad en algún logro que queramos destacar y posiblemente reordenar de otra manera cuestiones de proyectos propios y de experiencia para que queden en primer lugar siempre lo más vinculado con el proyecto que vamos a presentar aquí voy muy rápido porque esto son cosas de pregubillada bueno pues poner en valor las fortalezas de gestión de la entidad sobre todo si vemos que lo mismo que decíamos el otro día si vemos que el financiado busca esto en sus criterios pues esto no nos lo olvidemos el último aspecto el de revisar una vez al año esto tiene mucho que ver con lo que antes hablamos del repositorio esto conviene que haya alguien que se encargue y tiene que haber una persona responsable de hacer esta revisión o dos personas de revisar anualmente como mínimo o semestralmente esta parte de la entidad de presentación de la entidad y de la documentación oficial la puesta en valor del tejido del capital social en algunas ocasiones nos centramos en el voluntariado podemos también tenerlo en cuenta pues en colaboradores en si somos una entidad que todos los años organizamos la marcha de Aspronave no sé qué organizamos todos los años bueno pues eso también es una forma de visibilizar a la entidad en la ciudad también podemos ponerle un valor como parte del capital social lo mismo que tiene que ver con la trayectoria y la trayectoria conviene que incorporemos algún dato no tiene por qué ser muchos datos pero a veces con dos datos pues oye tenemos tantas personas beneficiarias de la entidad con tantos familiares puede ser suficiente si antes hemos indicado el número de voluntarios y el número de socios pues eso con la antigüedad y el presupuesto ya hace que el evaluador tenga una imagen de la dimensión de la entidad pero si trabajamos por ejemplo en algunos esto es muy habitual por ejemplo en las entidades que trabajan con temas de adicciones pues muchas ocasiones te suelen dar el dato de que en los últimos cinco años hemos trabajado con tantas personas de las que X han tenido una alta terapéutica porque obviamente es un un indicador muy claro de su logro entonces si nosotros tenemos en nuestra entidad algún indicador alguna o por ejemplo las entidades que trabajan con los temas de payasos de hospital pues lo mismo es muy habitual que cuando se presenten siempre te pongan entidad tantos años trabajamos en tantos hospitales y al año prestamos no sé cuántas mil horas de payasos de acompañamiento de payasos de hospital cuando son entidades que tienen como un indicador muy claro de cuál es su logro generalmente siempre lo suelen adelantar porque es una forma de explicar una parte de tamaño alcance y también logro lo mismo si tenemos si en esto es muy común que la parte de la entidad nos tengamos un espacio de resumen de qué proyecto desarrolla la actividad la entidad esto conviene siempre lo mismo que antes decíamos por el tema de la limitación de caracteres que yo tenga en mi plantilla página y media donde escribo todos los proyectos o dos páginas lo que quiera y cuando voy a este financiador en concreto veo que extensión tengo y los reordeno porque si voy a presentar un proyecto de empleo pues lo que hago es primero pongo todos los de empleo y lo pongo todos los demás si es un proyecto o sea que esto tenéis en cuenta un poco lo que decimos en el tema de los cebos pues oye reordeno y me quedo con lo más vinculado con este proyecto y lo mismo que decíamos antes si aquí tengo datos los voy anticipando si igual tengo tres proyectos de empleo pues igual pongo y fruto de estos tres proyectos trabajamos con tantas personas y hemos conseguido tantas inserciones o tenemos tantas empresas colaboradoras y cuando son proyectos nuevos lo mismo irá desde la entidad respaldar qué vínculo tiene con otros proyectos de la entidad o qué vínculo tienen las personas beneficiarias con la entidad para transmitirle la idea de que no es una ocurrencia que nos ha dado pues de repente este año nos ha dado este proyecto no, no es un proyecto que es natural y que surge del día a día de la entidad sobre la entidad no voy a entrar en más detalle si luego al final tenemos un minuto hacemos una mini práctica que no sé cómo vamos a andar pero vamos ya os digo que la entidad y también ya habéis visto el ejemplo de Fundación La Caixa no es aislado cada vez yo por lo menos con la gente con la que hablo de estos temas y cuando analizo bases la tendencia generalizada es cada vez a dar menos peso a la entidad en la población y además dar más peso al proyecto entonces dedicarle el tiempo preciso esta tendencia posiblemente siga salvo que haya un gran escándalo si de repente hay un escándalo de que las ONG es que el presidente de no sé quién se ha llevado que ha habido no sé qué pues todo el mundo volverá a dar más peso a la entidad y a preferir apoyar entidades solventes y sin problemas que proyectos técnicamente mejor planteados y más transformadores pero yo creo que mientras no haya ningún susto de ese tipo y haya toda toda la tendencia actual de medición de impacto de tal cada vez tendrá más peso el proyecto y menos la entidad entonces en entidades como las vuestras algunas con mucha trayectoria y con mucho prestigio y que a veces se han podido aprovechar de ese prestigio en la entidad hay que ir trabajando con formulación de proyectos muy precisa para que no nos adelanten otras entidades bueno entramos en la formulación del proyecto lo he dicho dedicaremos lo que queda de sesión de hoy la sesión de la próxima sesión entera y luego la siguiente nos contaremos específicamente lo que tiene que ver con indicadores que también tiene que ver con el proyecto bueno si tenemos una ficha de diseño básica de proyecto o cualquier herramienta previa en día tenemos el proyecto prefijado prediseñado preformulado como queramos llamarlo esa ficha va a tener siempre que responder hasta seis preguntas más o menos porque que si volvemos al primer día el por qué la necesidad el para qué el objetivo a quién el colectivo a qué voy a dirigir el qué que voy a hacer las actividades mi intervención el cómo la metodología y el cuento tendrá que ver tanto con el cuánto económico en cuánto cuesta el proyecto como el en cuánto de indicadores de cuántas personas y qué gara de transformación qué impacto aspira a tener esto si tenemos el proyecto diseñado y tenemos ese marco de proyectos podremos lo tendremos lo que os decía antes tenemos una primera respuesta a estas preguntas estas preguntas nos las vamos a encontrar en los formularios de financiación con diferentes nombres pero siempre el financiador nos va a buscar estas preguntas obviamente con diferente rado de detalle habrá formularios que son tres páginas y que prácticamente lo que nos pregunten sea esto tal cual y tenemos dos formularios que serán 30 páginas y donde la pregunta de cómo de la metodología pues tendrá 12 preguntas porque me hablará de metodología de la metodología del programa me hablará posiblemente de la teoría de cambio o de la lógica de la intervención o de la transformación prevista en las personas beneficiarias o de la participación de las personas beneficiarias en el diseño del proyecto porque puede hablar de muchísimas cosas y lo mismo de la innovación pues me pueden presentar preguntar un campo o preguntar tres campos entonces luego tendremos que ver cuánta información tenemos para completar el formulario pero sí tendremos siempre el punto de partida de las preguntas más básicas y siempre tendremos que empezar por esto y por eso decía antes ver primero el formulario ver qué campos pregunta por eso porque si es un formulario que tiene siete preguntas sobre el a quién sobre los beneficiarios porque nos pregunta los beneficiarios directos por su caracterización diferenciado por género por edad o porque nos pregunta también sobre los beneficiarios indirectos cuál es su perfil cómo se ha cuantificado cuál es su papel en la actividad bueno pues entonces eso hay un warning una advertencia y a la hora de estimar los tiempos pues hay que dedicarle más tiempo a esos campos que los tenemos más verdes pero por eso es importante ver el formulario de antemano y compararlo con lo que tenemos o bien en la ficha básica del diseño o bien lo que tengamos en formulaciones previas hoy vamos a centrarnos en tres campos en el para qué el objetivo en el a quién perfil de beneficiario y en el qué en el qué sobre todo en la parte de la breve descripción del proyecto el objetivo general solución propuesta solución propuesta al problema planteado importante que aparezca el colectivo beneficiario importante que se ciña el objetivo general al proyecto que presentamos al plazo de ejecución de año y medio de nueve meses de tres meses y con un presupuesto a veces de 5.000 euros y entonces tiene que ser un objetivo que se ciña eso no al objetivo del programa no a la visión de la entidad esto me lo he suido decir más veces es verdad que puede tener cierto grado de inalcanzabilidad en muchas ocasiones se dicen muchos expertos en muchas teorías dicen que el objetivo general no se tiene que poder alcanzar con el proyecto sino que el proyecto tiene que contribuir a un avance en ese objetivo general entonces podemos tener aquí ese margen de inalcanzabilidad por decirlo de alguna manera aquí tenéis un par de ejemplos de de posibles objetivos generales veis que aparece el objetivo del colectivo beneficiario en el primer caso pues se ciña a mujeres con problemáticas de adicciones mencionamos ese grado de inalcanzabilidad mayor probabilidad de éxito no decimos que va a tener éxito en su autonomía no hablamos de la inclusión o de la integración sino que hablamos de mejorar su probabilidad de éxito y también incorporamos un guiño a la metodología en este caso el eje transversal algo similar en el siguiente personas con discapacidad damos un paso más y lo concretamos que son demandantes de empleo incluso también decimos la localidad y también incorporamos el cómo con esa mención colaborando con la empresa si veis este segundo objetivo estaría está muy vinculado a un financiador que esté dando mucho peso al enfoque territorial porque menciona el territorio dos veces en la localidad x y teniendo en cuenta el papel de la empresa como agente creador de empleo en el territorio este es un objetivo que quien ha formulado que este no sé de dónde lo he cogido tiene muy claro qué busca el financiador entonces ya veis contribuir dar mejor respuesta o sea son podemos decir que la meta es baja pero luego está muy concretado el colectivo y se apunta un poco en la metodología objetivos específicos que aquí muchas veces es donde viene el gran problema y esto volveremos a ellos también cuando trabajemos en los indicadores porque están normalmente muy relacionados son logros que se esperan conseguir gracias al desarrollo de las actividades y esos logros contribuyen al objetivo general he insistido cien veces en esa lógica en relación causa-efecto que tiene que haber en esa lectura de arriba a abajo o de abajo a arriba conviene que se complementen entre sí para que puedan contribuir al objetivo general una pista a veces cuando tengamos cuando hemos redactado un objetivo específico si no estamos muy convencidos de si está bien redactado o no es si podría ser un objetivo general para un proyecto más pequeño lo veíamos en la sesión anterior cuando subíamos y bajábamos por la escalera de árbol de proyectos si veo que está redactado esto podría ser un objetivo general un proyecto más pequeño no porque está muy redactado como un tema de acción de ejecución pues no está bien redactado está redactado como una actividad y no como un objetivo hay que darle una vuelta y tiene que empezar a darnos concreción qué cuánto cuándo y bueno aquí está el acrónimo famoso de SMART objetivos no SMART 6K en inglés sería inteligente y bueno esto las iniciales corresponden concretos medibles alcanzables relevantes y temporalizados relevantes es un tema clave porque es lo que nos indica que el objetivo tiene lo que decíamos al principio tiene ese logro hay que diferenciarlo de las actividades la actividad es una ejecución y el objetivo es el logro que voy a obtener generalmente la persona beneficiaria y por eso contribuyen esa suma de los logros y los objetivos específicos van a sumar para alcanzar el objetivo general lo he dicho ¿cómo formularlos? no confundir con las actividades no conviene que haya muchos yo generalmente con 3-4 objetivos específicos me doy más que satisfecho es muy común en algunos proyectos encontrarse con 12 objetivos específicos muy breves muy mal redactados algunos que son totalmente inalcanzables en el plazo de ejecución del proyecto ya os digo es mucho mejor pocos y concretos que una retaila que realmente son objetivos que vienen del programa como tal y no del proyecto de 12 meses dos posibilidades para desagregar objetivos específicos una por ejemplo si hay varios agentes implicados en vuestro caso si tenemos un proyecto que se dirige por una parte a familiares y por otra parte a usuarios podemos diferenciar un objetivo por cada colectivo dos y uno si son temas educativos profesorado y alumnado si en temas de empleo voy a trabajar con empresas y con demandantes de empleo pues bueno es una primera pista de cómo puedo trabajar los objetivos y a veces otra forma es por las fases si yo tengo un itinerario pues puedo hacerlo por ese itinerario que va a tener la persona en las diferentes actividades pues voy viendo qué objetivo me planteo al final de cada fase o si tengo un proyecto que combina inversión más terapias pues puedo vincular algún objetivo a la fase inicial de la inversión y luego otros objetivos a la fase de terapias en temas de empleo si tengo una primera fase de formación luego tengo una intermediación y luego un tema de inserción pues puedo ir viendo objetivos específicos vinculados con las fases por ejemplo aquí encadeno objetivos específicos es un programa de programa de apoyo educativo en centros educativos para menores con autismo que se dirigen a toda la comunidad escolar se trabaja se trabaja por una parte con el alumno con autismo un objetivo dirigido a ese colectivo otro te dirige a toda la comunidad educativa profesorado familiar y se verás todo el alumnado específicamente lo menciono y otro específicamente dirigido al profesorado bueno pues de mi objetivo general que será mejorar la inclusión educativa de las personas con autismo trabajando con toda la comunidad educativa pues bueno he sacado los tres objetivos específicos desagregándolos por el colectivo que participa en la actividad pero ya veis que no están redactados como si fuesen actividades sino que están redactados siempre con luego mejorar superar compartir la de compartir podríamos discutir si está más como 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 un una actividad o como un objetivo podríamos tener que transformarlo en aprender gracias a compartir unas prácticas y el objetivo sería aprender y compartir sería la actividad en este caso con los temas de en temas de empleo oye lo primero que voy a hacer es una capacitación en habilidades sociales para el empleo y el objetivo es desarrollar capacidades que favorezcan la inclusión laboral a través de capacitación en habilidades sociales a veces esto este objetivo más redactado sería capacitar la autonomía laboral capacitar es lo que tú vas a hacer como profesional lo que tú estás buscando es que va a hacer la persona beneficiera desarrollar capacidades que es un poco darle la vuelta sí pero es que es la diferencia entre la actividad y el objetivo porque luego esto es lo que nos va a dar pie a poder ver el indicador el indicador bueno no me quiero adaptar que si no voy a complicar la vida pero luego si tienes alguna duda lo comentamos pero ya veis lo primero que hago es trabajo en temas de habilidades sociales y la segunda parte es la capacitación técnica y entonces el objetivo sería adquirir competencias técnicas que permitan desempeñar de manera autónoma el rol auxiliar de barra lo mismo yo os digo esto es porque generalmente cuando se evalúan los proyectos los proyectos que están muy bien formulados están bien trabajados pero un indicador de que un objetivo de que un proyecto está diseñado flojeras es este es que tenéis las actividades muy bien diseñadas el objetivo general puede estar bien planteado pero el nexo de unión que son los objetivos específicos es una retalla de 12 objetivos específicos súper breves que son todos mejorar incrementar y siempre autonomía calidad de vida inclusión cosas súper genéricas por ejemplo objetivos específicos que no lo son pueden seguir que las personas con discapacidad obtengan un lugar de trabajo integrado en el mercado ordinario esto como como sería un objetivo general y prácticamente puede ser el objetivo de un programa o de un área de empleo de una entidad porque es que habla de conseguir no es contribuir ni mejorar ni lograr es conseguir dar por hecho que van a obtener un lugar de trabajo integrado y además en el mercado ordinario esto podría ser como la visión o la meta de un programa de empleo con apoyo de un programa de empleo personalizado pero no de un proyecto de nueve meses o lo mismo el siguiente el final o sea la primera parte puede valernos pero cuando luego ya dices como medio por una incorporación plena de las personas en la comunidad que estudiar también lo vimos la semana pasada esto es la visión de la entidad repito siempre ciñero aunque haya ese grado de inalcanzabilidad eso se queda reservado para los objetivos generales no para los específicos y estos grados estas expresiones son de visión de entidad son súper súper elevados vale cambiamos de bloque el bloque de la quien de las personas beneficiarias datos concretos y realistas a poder ser concretados hombre mujer edad trayectoria el uso de otros recursos o no y aquí es un tema que podéis poner en valor por ejemplo eh en algunos casos cuando son personas eh que nos suele pasar a veces con nuestro colectivo pues con personas que tienen discapacidad intelectual eh ligera o inteligencia límite y tal y que son personas o que tienen o que han conseguido grandes niveles de autonomía y que no utilizan recursos eh pues de centro de día ni ocupacionales ni recursos habituales si diseñáis proyectos para estas personas se puede poner en valor que estas personas no disponen de otros recursos de apoyo y al revés y si son personas con las que estáis haciendo eh muchos programas de apoyo y que tienen una intensidad de apoyo de la entidad también lo podéis poner en valor diciendo que el nuevo proyecto va a contribuir de una manera a desarrollar es decir no apriline nada que sea mejor ni peor es siempre que seáis capaces de poner en valor el perfil de estas personas a veces para eso utilizar un arquetipo eh ayuda a que empatice y a que el evaluador entienda a quienes os dirigís y cuál es su punto de partida qué necesidades tienen eh que ellos vean que las actividades van a se adecuan al perfil a las necesidades de la persona beneficiaria lo mismo si hago un criterio para seleccionar a las personas beneficiarias si provienen de otros recursos de la entidad generalmente se valora mucho que vengan las personas beneficiarias que vengan derivadas de otras entidades o de otros servicios sociales porque generalmente eso supone que hay trabajo en red y por otra parte que hay un tercero que diagnostica que estas personas necesitan el servicio y luego los beneficiarios indirectos eh mucho cuidado con las estimaciones porque es muy habitual poner a todas las personas de una provincia o a todas las personas que pasan por la página web y aunque normalmente no suele tener mucho peso en la valoración eh pero bueno sí que das un poco una sensación de tiro para arriba entonces con eso tener cuidado ejemplo de un ejemplo de un de un perfil ¿no? pues muy claro del colectivo con el que se trabaja pues en este caso es un colegio que trabaja en una zona de alto riesgo de exclusión ¿no? bueno y aquí pues indican lo que decimos dan datos en el primer párrafo dan datos de cuántas familias perciben la renta mínima también aportan datos en este caso de etnia gitana o de personas inmigrantes y el segundo párrafo que no hace ningún dato pero sí que da un perfil de cómo es la mayoría de los de las familias de estos de estos de estos menores obviamente es un poco una reducción es un arquetipo seguro que hay alguno algún padre o alguna madre que tiene otro perfil pero el 80 el 90% si tienen ese perfil yo se lo transmito al al evaluador y no estás mintiendo porque haya dos padres o dos madres que tengan otro perfil pero sí que estás transmitiéndole cuál es la mayoría en este caso suponen que ninguno de los padres entiendo que será cierto pero sí que es importante que deis que combinéis la parte más cualitativa del perfil con la parte también de datos y en vuestros casos no lo que tenga que ver con porcentaje de discapacidad con necesidades intensas de apoyo con no comunicación verbal con movilidad reducida con 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 aislamiento con tal todo eso ponerlo en valor y tiene mucho más valor que cojáis un papel con el listado de beneficiarios y marquéis cuatro datos y hagáis luego un computo que tal vez se tardan en eso posiblemente en hacerlo una hora o menos si es un grupo pequeño o si los tenéis muy conocidos a que os pongáis a buscar en internet para hacer mención al estudio del CIS al estudio de institucional de estadística del 2007 que os avale mucho más la información directa de vuestras personas beneficiarias aquí por ejemplo también pues oye tiene que ver en este caso con violencia de género pues dan lo mismo datos sobre el perfil de las de las mujeres ponen en este caso el valor también de la antigüedad del programa y también dan atributos más cualitativos pero siempre sobre el colectivo beneficiario no me voy en este caso a cuál es la realidad en España de las mujeres víctimas de violencia de género que luego lo podré poner pero empiezo por lo concreto buscando ese punto de conexión ese punto de empatía que tenga la persona evaluadora ya para terminar el qué a ver este es un campo muy importante el campo de breve descripción del proyecto es un campo que en la guía de fundación La Caixa le dedica un apartado importante y pone algún ejemplo que es interesante también que leáis ¿por qué digo que esto es importante? porque muchas veces esto igual la semana que viene la siguiente os señaló un ejemplo a los jurados depende de cómo sea el proceso de valoración pero si hay un jurado que finalmente decide a ese jurado se le mandan fichas de una o dos páginas es decir todo lo que vosotros habéis planteado en 50-60 páginas a veces se sintetiza en una o dos y muchas veces el texto que se pide en el formulario de descripción del proyecto va a esa ficha va automáticamente entonces hay mucha gente que vale poco más que esto o sea que todo vuestro rollo por decirlo de alguna manera de no sé cuántas páginas se queda en dos en dos párrafos no en dos páginas entonces imprescindible lenguaje llano mencionar al colectivo beneficiario poner algún dato o sea no puede ser un texto que sea intercambiable con el proyecto de álago proyecto de inclusión y de mejora de la autonomía de las personas con discapacidad intelectual el de álago puede estar diciendo lo mismo con lo cual no me diferencia por eso algún dato y algún gancho de esas prioridades que hemos visto que tenga el evaluador pues algún gancho posiblemente si viésemos en base a lo que hemos visto de la convocatoria de Fundación La Caixa pues habría que destacar el perfil vulnerable incluso ellos a veces hablan creo que hablan de multivulnerabilidad o de interseccionalidad eso lo tendría que reflejar y posiblemente también por el perfil que buscaba Fundación La Caixa pues igual tendría que hablar o de tejido comunitario o de inclusión digital o de capacidad de transformación del proyecto y eso tengo que meter esos ganchos colectivo beneficiario ganchos de algún dato esto es un proyecto muy sencillo pero oye fisioterapia neurológica digo que es intensiva y es individualizada pacientes 18 con trastornos de neuromotores y para qué para ayudarles a mejorar las habilidades funcionales de las extremidades superiores esto que parece una chorrada pero yo lo leo y digo a mejorar las habilidades funcionales de las extremidades superiores y esto digo y ¿por qué? y entonces ellos me desarrollarán me dirán que las extremidades superiores son importantes pues para el invento de la silla de ruedas o para manejar una tablet o para manejar un joystick en cambio si yo hablo de fisioterapia sin más ni más pues de fisioterapia puede que entregar la convocatoria 30 proyectos pero este se diferencia en que se refiere específicamente a las extremidades superiores entonces este proyecto tiene un plus diferencia y lo va a leer el evaluador con otro lo va a leer el evaluador con otro interés y posiblemente cuando tenga dentro de sus tablas tenga los 20 de fisioterapia este en el ranking dirá este era diferente por y lo puntúe positivamente clásico proyecto de formación en especialista oye en que voy a formar cuantas horas cuanto dura y prospección de empresas bueno o sea fáciles de entender no hablo de la implementación no hablo de la autonomía no hablo de la de la inclusión en abstracto sino siempre de cosas concretas porque esto a veces puede ir a un jurado y además el jurado puede haber personas que sean pues eso o famosos que están en el jurado que son famosos de no sé qué o personas de la empresa que son directivos y directivas pero que no tienen el tema social y tienen que entenderlo por la hora que es vale la descripción del proyecto hasta ahora estábamos viendo lo que es lo que suele ser el campo de breve descripción del proyecto y luego generalmente tenemos otro campo descriptivo del proyecto más allá de la tabla de actividades aquí lo que os decía antes es muy importante describir qué vais a hacer o sea el objetivo y la necesidad tiene sus campos y la metodología tiene su campo entonces aquí es muy común que este campo se rellene de la necesidad del objetivo y de la metodología pero no se diga qué se va a hacer y se deje todo a la tabla de actividades y a veces la tabla de actividades por la configuración que tiene de pocos caracteres de una tabla incómoda escribimos poco y el evaluador se queda con la petición de joder qué van a hacer que no me falta ticha me falta información por eso describir con detalle en proyectos que son continuistas centro ocupacional talleres de tal programa de ocio incorporar siempre esas pequeñas mejoras que se van haciendo si luego hay un apartado de innovación las podemos guardar para la parte de innovación pero si no hay un apartado de innovación podemos apuntar aquí oye en los últimos años hemos mejorado o tal o lo mismo si es una financiación que es habitual que nos la dé el financiador para este programa el meter siempre en 2023 incorporaremos un taller nuevo voluntarios un colaborador una agencia algo es muy importante porque es no es más de lo mismo sino que es lo de siempre que va mejorando y eso es un importante que transmitáis esa sensación lo mismo es un campo para incorporar los atributos del proyecto y luego es muy importante esto es muy fundamental y se hace muy poco que haya una conexión entre el apartado de la metodología y la descripción del proyecto en la metodología generalmente hablaréis planificación central de la persona proyecto inclusivo proyecto que va a movilizar tejido comunitario proyecto tal y ahí lo que decían en muchas ocasiones se hace una perorata muy técnica muy de copiar y pegar pero luego con el cuadro de actividades los campos de descripción suelen ser muy breves no se traslada al campo de actividades cómo van a ser las actividades de este proyecto para que sean realmente inclusivas esto tendría que ir a la descripción del proyecto van a participar personas sin discapacidad o se va a realizar en un entorno ordinario y además digo dónde se va a realizar ese tipo de cosas de concreción es muy importante pero ojo con la concreción o sea no hay que poner el menú del campamento ni hay que poner los currículos de las personas que van a participar en el proyecto a ver o sea lo que voy a hacer un proyecto me lo invento de inteligencia artificial y que yo pueda decir pero estos que saben de esto que me digan eso es que tenemos una persona especialista que sabe de esto pero para un programa clásico vuestro de terapia ocupacional o de ocio o de empleo que habéis 120 años no hay que poner los currículos del equipo porque se da por hecho que la entidad sabe hacerlo lo que sí que tiene sentido es detallar lo que vais a hacer la descripción del proyecto vale tareas para la próxima sesión tres tareas pero bueno claramente es una que está en un paso más en los bloques que hemos visto y sobre vuestro proyecto si queréis hacerlo pensando en Fundación de la Caixa si os resulta más cómodo y porque queréis seguir avanzando con el proyecto perfecto no os lo obligo porque he visto que alguna entidad ha dicho joder es que este proyecto esta convocatoria mi proyecto pensado no encaja con la convocatoria y esa resolución es muy válida es decir oye paro y lo pienso entonces yo os digo que no tiene por qué ser pensando en la Caixa pero bueno avanzar en tres campos concretos formular el objetivo general del proyecto y dos objetivos específicos ya estamos hablando de formular ya no es diseñar obviamente mucho lo tenéis ya trabajado en la parte teoría de diseño formularlo viendo lo que hemos visto en la teoría de hoy es suficiente con el objetivo general y dos específicos si queréis hacer todos los objetivos específicos vale pero por favor no quiero ver más de cinco objetivos específicos os lo digo desde ahora porque seguro y si os queréis hacer algunos diré que está mal hecho casi seguro teniéndonos lo de siempre a un proyecto que va a tener una duración más o menos de un año el campo del perfil el campo de perfil de los beneficiarios máximo tres párrafos bueno he puesto que es suficiente pero bueno podéis hacer cinco párrafos pero no me pongáis dos páginas porque ya os digo que es que vais a meter paja seguro y por favor con algún dato y el campo de breve descripción del proyecto 750 caracteres son dos párrafos pero yo os digo y os traeré un ejemplo la semana que viene o lo comentaremos que yo todos los proyectos que evalúo todos 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 lo resumo en un párrafo entonces perdón se puede hacer lo de resumir el proyecto de 750 caracteres se puede hacer yo digo porque yo lo hago habitualmente y ya os digo y ese ejercicio es difícil pero un ejercicio de quitar texto y poner texto es un ejercicio que lo mismo cuesta mucho hacerlo y hay que entrenarse mucho pero os va a ser súper útil para ver lo que es la esencia del proyecto porque luego cuando hay las típicas ven a defender el proyecto hazme un proyecto que lo van a votar los empleados cuenta mi proyecto una frase el típico el evito que se pone de moda el poder manejaros y saber describir un proyecto en 30 segundos es muy muy conveniente y es un ejercicio que aún os digo que yo esto lo hago yo esto lo hago a cabo del año lo hago 110 veces con proyectos que evalúo en un proyecto o sea que se puede hacer y la semana que viene veremos los ejemplos o sea dentro de 15 días los ejemplos y seguro que que lo habéis hecho ya son las 11 pero dudas, preguntas sobre todo de la tarea queda clara ¿cuál es la tarea? si alguien me da un feedback ay perdón y los asistentes ¿hay alguien de de vera? si que se ha incorporado alguien de vera ¿verdad? vale, perfecto así estoy bien de ahí María vale, es que me habéis llegado justo cuando habíamos arrancado perfecto ¿y vosotras sois? perdona vale nosotras también somos de asociación vera vale, y vuestro nombre por favor Cristina y Laura perfecto ¿de Afanés ¿hay alguien de Afanás? ¿y de Asprodeme? de Chema hola Chema vale, entonces yo creo que salvo Afanás bueno de Asprodeme somos Adela y Lorena creo que el chico que acaba de hablar es de Afanás ah perdón ah perdón Chema entonces Chema y Afanás y de Asprodeme hemos dicho Adela y Lorena Diego perdona sí Emma junto con María Cristina y Laura somos de asociación vera María Cristina y Laura sí los cuatro perfecto de vera muy bien creo que tengo la lista de todos vale lo dicho dudas ¿tenéis claro lo que serían las tareas? preguntas yo sé que os vuelvo loco y que diréis oh Diego que le pesa o sea entonces cualquier cosa que veáis que no Diego yo sí tengo una duda porque con respecto al objetivo general nosotros en un principio cuando lo mandaste creo que fue la primera tarea añadimos porcentajes y demás ¿el objetivo específico también hay que tiene que ser cuantificable de esa manera? a priori serían siempre tendrían que ser más cuantificables los específicos que el general a priori salvo que tengáis lo que os decía antes si ahí por ejemplo si vuestro proyecto tiene un indicador muy claro de éxito porque es un proyecto de empleo en la fase final de inserción lo que os decía antes es un empleo es un proyecto de personas con adicciones y el tema de las altas terapéuticas está muy claro o sea si hay un proyecto que tiene muy claro el objetivo y la meta se podría llevar al objetivo general si no normalmente en los proyectos clásicos de intervención se puede quedar la meta cuantificada en los específicos y en el general no tendría por qué haberla va a depender mucho de la naturaleza del proyecto pero si es el típico centro por ejemplo proyecto de centro ocupacional o programa de ocio que no haya a veces igual un objetivo tan concreto tan cuantificado sería más lógico que fuesen específicos cuantificados porque luego eso os va a ayudar por la lógica del proyecto objetivo general va a tener X objetivos específicos y depende del financiador que va a pedir posiblemente que el objetivo específico tenga vinculado o un indicador o un resultado esperado entonces para formular los más fáciles que yo tenga los objetivos específicos que los tenga vinculados a ese indicador para luego poderlo formular esto lo veremos en la jornada de indicadores entonces conviene que la parte que aunque no vaya igual posiblemente en el objetivo específico no esté la meta en cuantificada la tengáis en la cabeza porque luego nos va a hacer falta para el indicador entonces si no está tiene que estar al lado porque va a hacer nos falta para el indicador o para el resultado esperado si nos lo pide el financiador y luego porque nos va a hacer falta a nosotras para el seguimiento del proyecto incluir la herramienta perdón incluir la herramienta utilizar para medir eso también en el objetivo específico perdona medir o sea incluir en el objetivo específico la herramienta con la que se va a medir en principio la herramienta iría esto va a depender de cómo sea el financiador de lo que exija un financiador que exigiese lo máximo tú tendrías un objetivo específico ese objetivo específico tendría resultados esperados cada resultado esperado tendría un indicador asociado como mínimo uno ese indicador asociado tendría a su vez una meta o sea la cuantificación si el indicador es adquisición de competencias por ejemplo si es un tipo de competencias un indicador puede ser calificaciones de los exámenes el indicador sería 7 sobre 10 el 80% y la fuente de verificación sería la herramienta de seguimiento la fuente de verificación sería las notas finales las fotografías el listado de asistentes el test que hemos hecho pre y post esas herramientas utilizadas para el seguimiento se llaman fuente de verificación pero ese apartado por la experiencia que yo tengo no suele aparecer en los formularios suele aparecer eso es muy clásico en los modelos de enfoque de marco lógico o sea si el formulario viene de la cooperación internacional sí que os puede ir a fuente de verificación y si no se aparte si no nos la pide pero estamos que es justo lo que iba a decir es muy importante que esto lo veremos en la sesión quinta claro que nos podéis inventar para cada proyecto indicadores nuevos porque ¿cómo los mido? claro sino claro la sobrecarga de trabajo no tiene fin entonces siempre los indicadores tenemos que intentar que procedan de nuestra herramienta de seguimiento interno de la entidad herramienta que habrá que actualizar cada X tiempo y incorporar indicadores tal que yo generalmente meto la herramienta en el indicador entonces claro entonces la herramienta sería si no me piden fuentes de verificación la herramienta de seguimiento del proyecto iría en los campos que tenga el proyecto sobre seguimiento sobre evaluación porque la evaluación normalmente pasa por fijo en los objetivos hago el seguimiento de los indicadores analizo ese seguimiento y tomo medidas correctoras entonces la evaluación sería todo ese proceso el diseño de los indicadores la toma de los datos el análisis de los datos y las medidas correctoras entonces por eso es lo que os digo que en el campo de evaluación que lo veremos en la siguiente sesión no me tienes que describir que es la evaluación en abstracto yo dispongo de una herramienta que se actualiza mensualmente mensualmente se analiza vemos los desvíos que haya con el indicador esperado más de un 5% de un 15% lo que sea y tomamos medidas en sesiones de trabajo trimestrales entre el equipo técnico y en no sé quién ese es mi sistema de evaluación del proyecto vale perfecto vale muchas gracias nada vosotras preguntas dudas aclaraciones vale pues las tareas se lo he dicho objetivo general y dos específicos dos o tres párrafos si queréis una página pero no más del perfil de las personas beneficiaria siempre con algún datillo y resumir el proyecto en máximo 750 caracteres no palabras caracteres que son como dos párrafos Diego fecha para la entrega como siempre martes miércoles de la semana de dentro de dos semanas vale si es el martes lo agradezco porque así en el pres puedo preparar la sesión y si no voy siempre preparándola un poco a matar caballo pues si hay ninguna duda cerramos la sesión pues nada muchas gracias lo he dicho os tengo que dar enhorabuena por el trabajo porque habéis enviado muchas la actividad y estaba muy trabajada muy concienzuda visto que le habéis dedicado tiempo y agradezco el esfuerzo porque sé que no es fácil y nada pues espero que esta tarea sea más sencilla para dentro de 15 días y eso dedicarle un tiempito lo mismo imagino que mañana o si no el lunes como tarde estarán asumidos los materiales en la página web del proyecto dentro de plena inclusión para que podáis aprovechar la presentación de cara a formular los campos de la tarea pues nada un saludo y ánimo hasta la próxima gracias